¿Qué robos que hubo aquí en el cementerio ornamental? Sí, mira, el señor Leo Lora, que custodia hasta ahora la tumba de nuestro líder y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Juan Bosso, nos llamó a ti y otra, hay una persona, Ramonita García, que siempre ha estado al frente, velando, porque hasta el panteón se mantenga como está hasta ahora, a informarnos a nosotros que desaprensivos vinieron en hora de la noche y penetraron a este ayuntamiento municipal de La Vega y no solamente se llevaron la bandera que adornaba a don Juan, sino que cortaron el tubo de lata, parece que no era la bandera que le interesaba, sino una, hacer el daño y dos, parece que le hacía parte el metal para algún tipo de dinero, digo yo. Entonces, nosotros lo que nos está llamando la atención es que por varias ocasiones, por varias ocasiones, ha sido profanada la tumba de don Juan. Y yo quiero hacerle un llamado desde aquí al señor presidente de la República, a nuestro honorable ayuntamiento municipal de La Vega, que esto fue declarado por decreto como panteón, una extensión del panteón nacional de la República Dominicana. Aquí debe haber una custodia militar día y noche, debe haber una custodia aquí militar conjuntamente con las personas que tenemos nosotros aquí por el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta ahora, el Partido de la Liberación Dominicana ha ido posteando precariamente lo que es la custodia. Entonces, ¿por qué no lo vean ya don Juan como un instrumento del Partido de la Liberación Dominicana? Don Juan es una figura nacional, don Juan pertenece a todos los dominicanos, don Juan aportó demasiado para el sistema democrático de la República Dominicana. Una persona que aportó 52 obras, es decir, donde muchos ya de los textos de don Juan han sido traducidos en hebreo, por Dios, porque ese a veces es tan mequino, tan indolente. Entonces nosotros hacemos una llamada a las autoridades municipales y a las autoridades nacionales que si fue declarado panteón nacional, nosotros no estamos pidiendo nada, sino basándonos en la ley, basándonos en la Constitución de la República para que se le ponga atención aquí al panteón, a esta extensión del panteón nacional, que está enterrado un hombre que fue presidente de la República, que fue derrocado por los nefatos y que aportó demasiado a la democracia de este país para que hoy nosotros estemos viviendo la forma que estamos viviendo. ¿Qué medidas tomarán a partir de ahora ustedes como presidente? Nosotros haremos los contactos necesarios, le haremos llegar, estamos usando primero los medios de ustedes, para que el gobierno asuma su responsabilidad como representante en este momento de todos los dominicanos, para que aquí se ponga la custodia que es constitucional. Y también hablaremos con el ayuntamiento, el ayuntamiento tiene una persona aquí, pero ya está muy avanzado de edad, y yo recomiendo que esa persona humildemente ya lo crean en pensional o a otra persona que esté en sus facultades para que pueda hacer el trabajo que se está haciendo hasta ahora. Gracias. 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 Gracias por ver el video.